El gusto, el gusto de las doce Amigos, estamos de vuelta ya en el gusto Oh, pero venga acá hermano, ¿y qué es lo que usted hace aquí? Feliz año, feliz año a todo Candidato, ¿quién lo invitó? Él vino solo No, yo vine solo, vine a traerlo La vaina esta de aquí Los regalos, los regalos Mira, Juan Carlos, de verdad, pon más seguridad ahí, chamo Porque esta gente está entrando como que le da como pedo por su casa Es que él, como vino dos veces, ya el Henry le dice No, fue que me invitaron otra vez No, él trajo algo, supuestamente Tú sabes que hay que tener visión política Un momento vi que tú te encaramaste con la gente que están Y le dijiste, voy ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿A qué él se refiere? No Eso va como que él era abuelito de alguien, era Pero este muchacho, también el otro, el de la televisión El hijo de Roberto Hay que tener, pongas, sumas en este partido ¿En cuál partido? Nosotros vamos ¿Qué es lo que es? Ah, no ¿Tú no? Ah, ¿qué candidato no había visto a Niel? A Niel Barros Nueva y nuestra querida Niel ¿Tú la conoces de dónde? ¿Tú la conoces de dónde? ¿Tú tienes cédula? ¿Bien me inscribiste en el partido? Ella tiene cédula No, sí, ella tiene cédula, pero ella pertenece a otro padrón Ok Ese carro ¿Tú estás casado? Sí, ese carro ¿Qué señor? ¿Contra quién? Ese carro tiene su garaje No, que es difícil usted hallar un perro bonito sin dueña ¿Y usted le dice así? No compare perro con personas No, no es imposible Son dos cosas diferentes Tengo un chacho de bien cuidar Mira la otra también Mira la otra ¿Cuál es la otra? La Caraca, Caraca Caraca, Venezuela No, no, no Es Catherine Amesti Sí, esa chacha buena moza Mira, tú sabes que yo tengo una disyuntiva aquí Hubo un tiempo que se hizo una vaina que era de que cambio alma por juguete Sí, sí, claro Yo llamé a Chulo otro día y le dije, usted lo va a repetir Salud, salud No, no, a Chulo, a Chulo El jefe de la vaina Ok El interior policía Le digo yo, si van a hacer eso otra vez, avísteme Porque nosotros estamos en disposición de comprar las armas ¿Cómo así? Ah, sí Sí, pero no te van a vender las armas Bueno, porque yo le propuse negocio Ese hombre me dice, qué hombre tan plebe No Ah, que usted lo provocó Obligado a decir Hombre tan plebe Un hombre grande Porque yo no sé esto lo que Por ejemplo, el domingo El domingo se va La alcaldía del Distrito Nacional va a celebrar Por tercer año consecutivo Plástico por juguete Es muy buena iniciativa Exacto Entonces no tuvo el negocio de las armas a nosotros No, plásticos por juguete Ellos lo que hacen es que las personas Que las mujeres que están operadas van para allá No, no, no Sí, sí, sí No es Esto es, Catherine La gente lleva la mayor cantidad de botellas plásticas Claro, vacías Ya tapadas, aplastadas Las lleva Y esas botellas plásticas que usted lleva allá Entonces se la cambian por juguete De acuerdo a la cantidad Sí, nosotros ya Y también, o sea Tienen que ser Del Distrito Nacional No es que usted va a venir de Santiago Con plástico Ni va a venir de Santo Domingo Oeste La cédula La cédula Nosotros ya entregamos Otro padrón No, también No, no, no No capé Nosotros Nosotros en nuestra gestión Ahora Yo no me sabía la mecánica De la actividad O sea Claro, sí Plástico por juguete Este domingo Sí, nosotros ya entregamos cédula Cédula Motrenca A todos ¿Cómo Motrenca? Nosotros hagamos cédula ¿Qué es un Motrenca? Motrenca son falsas O sea Un Motrenco es algo Algo Fake Algo facilitario Es en mi vida Que escuché esa palabra La calle Lo utilizan Porque tú sabes Que yo soy el único político Que dice la verdad Nosotros vamos a llegar A la presidencia Para desbaratar este país Nosotros vamos a faltar En la república Que cosa tan hermosa Nos vamos a adueñar Del Banco Central Y de Reserva Y también Todo De todo Todo Y los privados también Tenemos llamada Aquí está el candidato Con nosotros Candidato Esta mala maña De hombre ¿Qué dice ese salteador? Dios no te bendiga Candidato Tenemos un problemita Un pequeño problemita Ustedes recuerden A los muchachos Que pusimos a envolver regalos Se dieron cuenta Que yo estaba sacando Unos juguetes Y nos estaban envolviendo La caja vacía Ahora me han dado Un caco de palo A esos muchachos Porque usted mandó El chelito Porque está en el Darío Falchillo Que busca cuantos No, sí, sí También tengamos un problema Con los reyes Que los reyes O sea que los reyes Llegaban hoy Nosotros Nosotros tenemos No se siente ¿Usted hizo algún aporte Con la niñez Para este día Donde hay muchos niños Que no van a recibir regalos Y hay muchas personas Que hacen donaciones Nosotros estamos esperando La vaina esta del domingo Para nosotros Tener un dispositivo De seguridad Para los niños Ayudarlos a cargar No, no, no Candidato Buenas Mirando que el raíz De las elecciones Está Luis Lionel Y Tabel ¿Cómo usted Piensa enfrentar Esos tres candidatos? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuáles son sus planes? Porque son tres líderes Grandes ¿Cuál es que usted Pretende? ¿Cuál es su discurso Para la población? Mira Ellos van a tener Que juntarse los tres Para ganarme a mí ¿De verdad? Claro que sí ¿Por qué? Si me siguen yendo Por México Me voy a quedar solo Ahora candidato Yo me he dado cuenta Que en este mes De diciembre Han caído En intercambio Disparo Una serie De asesores suyos ¿Qué ha pasado? Nos estamos quedando Chiquitos Están andando Para abajo Todos los ayudantes Suyos Este hombre Nos está cogiendo Echa Nosotros le hacemos Un llamado Pero él no nos coge La llamada ¿A quién te está llamando? El que está ahí El jefe de la policía Este mismo Ten Ten Que Yo ten No, no El director Uno viene aquí Usted va a coger Uno de pendejo Candidato Dime madre Usted tiene que ver algo Con lo que está pasando En México Nosotros somos asesores De chapos De hace muchos años Un chapito De asesor Yo cargué la chapa Cuando era niño Cuando era niña Sí Nosotros somos asesores De ellos ¿Y qué va a pasar ahora Con este amigo? No, eso está prendiendo En candela Hay que esperar A ver Eso va a decir ¿Di que eso está prendiendo En candela? Dígando Usted Usted tiene que ir Como por Vitaly Para que le hagan algo En esa cara El ojo Me llama bastante la atención ¿Qué edad es que usted tiene? Perdón Él nunca oye Cuando le preguntan Le da ¿Qué edad usted tiene? Yo no llego a 100 años Y yo vestí Después de 50 Ahora si tú quieres ver Yo te enseño Los años Buenas Enséñale No Cuando viene a ver Salgo ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Eso! ¿Qué pasa güey? Candidato Candidato ¡Fierro! ¡Fierro! Discúlpame que le estoy llamando ahorita por la emisora Pero le he estado llamando a su celular Y usted no me contesta No es que Las células que yo he captado acá En la frontera de México De los dominicanos ¿Cuándo se lo envió? Bueno Ya hay 3 millones Guárdame eso ahí Y lo que sigan llegando Aguárdamelo en el En el bunque Usted tiene bunque Ah otra cosa Otra cosa ¿Qué dice el chapito? Que no le quiere que le deposite el billete Que ya yo lo tengo ya también Ah que ya Que ya lo tiene Ay que ahora si va a viajar ¿Eh? Tú sabes que fácilmente que viaja el chapito Sí Como la artista que agarraron en Colombia El dominicano Sí Mira una cosa Buenas tardes Ya lo voy a la calle Dímelo Oye Candy ¿Qué es lo que voy a pasar Entre Lionel y Temo? Porque yo estoy en Alapedra Te escucho Eh bueno Hay un tema energético Que no Parece que hay ni buena energía ahí Sí Están divididos Porque Sabes que Lionel tiene la fuerza del pueblo Y Temo se quedó en el PLD En el PLD Sí No hay dinámica Cada quien de su lado Tú sabes que yo quiero aprovechar Este tan visto y escuchado programa Ajá Que siempre nos abre la puerta Y nos recibe con tanto agrado Gente que nos quiere Y que apoya nuestra campaña Porque sabe que nosotros En los próximos comicios del 24 Vamos a ser presidente del país Todas las otras pendejadas Que hay que vivir por diciendo Sí Yo tengo un fulgón lleno de juguetes Y necesito que tú me ayudes Pero que te ayude ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Que te ayude No, yo les he hecho El otro día Hice una campaña Y llamé a varias figuras del medio Ajá Pidiéndole un dinero No era mucho No era mucho Usted era el doctor Vargas El doctor López 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 El doctor López Otro de los nombres Que yo utilicé para eso Entonces le pedí ayuda A los muchachos Este muchacho me depositó dinero ¿Quién te depositó? Han engañado a pila gente Pobre Meli Mel Ah, Meli Mel ¿Cuándo fue que Meli Mel Yo no fue Cinco mil pesos Cinco mil Cinco mil Cinco mil Hay figuras que están desbarazando Sí A Carraquillo le tuvo que mandar dinero Sí, claro A Enrique Cuérez Todo lo que votan de los equipos Le tuvo que mandar De intervío Buenas Y al viejo Ñongo No nos llamó Candidato Dímelo Para decirle que El Bí no ha llegado Con el caballo Porque usted sabe Que usted nos mandó A vestirnos de Reyes Magos Para meternos en el sitio No voy a decir sitio Para que no vayan a descubrirnos Pero Trate de llamar al Bí Parece que no se puede robar el caballo Para vestirnos de Reyes Magos Y meternos a hacer la vuelta Este muchacho Tiene un problema de desviación Cuando viene a ver Está con el caballo ahí en el mar ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Pero y qué es esto? Este muchacho tiene problema Entonces Este niño Yo te escribí a ti también A Jaro le escribió A Jaro Yo le escribí a esto Que nos ayude Que son seis mil pesitos No, el dólar Porque traje que él vive allá Eso es Begoña Que dice que seis mil No son nada Todavía le están dando a Begoña Entonces Las he robado Por favor Háganme el día Y mándenme ese video Las he robado Las he robado Las he robado Las he robado Tienes ruedas Tienes muletas Tienes juguetes Señora, hasta una manzana Que yo iba a regalar La puso ahí Sí, porque yo dije Dame yo llamar a una cuenta figura Para que nos ayude Que son gente caritativa No están cogiendo los teléfonos Llámese al Pachá Que al Pachá le gusta regalar Yo creo que ustedes lo vamos a ver en otra en otro programa Algo así Porque en este usted no es bienvenido No, nosotros vamos a ser media tuya Este es el año Este es el año Donde yo estoy esperando que la Junta Me mando que echa la culata Y ya A la Junta A la Junta le aprobaron un dinero Ya está bien El Miao El Miao va caminando Va arriba Así que se va el partido Sí El Miao El Miao Qué cosa tan hermosa Sí Candidato Nosotros estamos sólidos Sólidos Como el Banco Ok Candidato Bye bye Me voy No se muevan Ya volvemos El gusto El gusto de las dos Sí